Hola, estamos informando desde aquí, que es un lugar con personas y con información. Vamos a notificar que el próximo viernes 27 de septiembre, digo bien, a las 21 horas, los cenaderos del tiempo, gente muy normal, discreta y divertida por demás, van a estar presentándose en la trastienda, Club Alcarcec, 460, tenemos el informe del caballero Jiman Garrido Luque, que está en este momento en otro sector del estudio, haciendo monerías. Ahí me dijeron que los cenaderos van a estar en la trastienda a las 21 horas, señora. Y bueno, en cualquier momento nos va a encontrar en Alcarcec, ahí como dijeron los muchachos. Y vamos al tiempo. Es un corazón, pero un poco más redondo. Los esperamos, ahí, en la trastienda Club.